Pili Zabala se siente terriblemente decepcionada, no entiende la posición de Podemos y así se lo ha hecho saber a Pablo Iglesias. La hermana de Josi Zabala, asesinado por el GAL, ha expresado su alejamiento del proyecto de Podemos. Quien fuera candidata al Endakari por la formación morada, cree que en el pacto PSOE-Podemos el grande se ha comido al pequeño. Pili Zabala habló ayer mismo con Pablo Iglesias, quien le dijo que este no era el momento para una comisión de investigación. Sus explicaciones no la han convencido. Es nula ulertz, ekinzec, erabakiek, ondorio actituzbelako, eta kasontan, erabakia ondorio kalte garriasko, bitu. Las declaraciones de Pablo Echeniki han originado un gran revuelo interno en Podemos. Desde Podemos, Euskadi y Esquerra Nizza han reclamado justicia, verdad, reparación y memoria también para las víctimas del GAL. Exdirigentes como Lander Martínez o Nagua Alba han calificado de incomprensible la postura de la dirección. Pili Zabala ha agradecido todas las muestras de apoyo.